El hombre, Luis Miguel, estaba súper nervioso, consternado, no sabía qué hacer, yo tenía que ir a grabar una cosa para el canal de las estrellas, agregó, gracias a la versión de Van Ranking, se conoce que Thalía iba acompañando a Luis Mi, mientras que él se encontraba en otro auto acompañado del chofer del, Sol, adelante de los cantantes. Por otra parte, la también actriz se puso nostálgica al recordar cómo era su país natal en aquella época, era un México sin peligro, un país donde no tenías miedo de salir en. La noche, donde todo mundo se acompañaba y se cuidaba, era divertido, lleno de música, de baile, era de diversión, de amigos, de felicidad, de compartir la vida y ese era el ambiente, concluyó. ¡Gracias!